¿Qué es la Agenda 2030? A nosotros nos gusta hacer un símil y ver la Agenda 2030 como un medicamento para tratar una enfermedad compleja, la odeseína, que tiene 17 comprimidos, que como todo medicamento que trata una enfermedad difícil, va acompañado de un prospecto. La Agenda 2030 viene con instrucciones y demasiadas veces se está administrando la Agenda 2030 sin haberla entendido, lo cual lleva a una mala utilización de la misma. La odeseína está producida por Naciones Unidas, que es un laboratorio, pues hombre, yo creo que muy creíble y lo que es interesante es que además es un medicamento que surge de la colaboración entre todos los sectores, y en particular el sector privado. Si entramos en la composición de este medicamento y vamos, por ejemplo, a la cápsula número 7, al objetivo 7, que habla de energía asequible para todos, vemos que los ingredientes que tiene el objetivo, sus metas, son de dos tipos de naturaleza. Detrás de cada uno de estos objetivos hay toda una serie de metas que incorporan el mejor conocimiento disponible, que incorporan agendas internacionales previas y todo esto tenemos que tenerlo muy en cuenta cuando decimos que en nuestra organización o en nuestro territorio asumimos la Agenda 2030. Y además tenemos que ver también la complejidad de la propia Agenda, la interacción entre los diferentes objetivos, entre las diferentes cápsulas que componen el medicamento. Otro aspecto que quería plantear de la Agenda es la capacidad que tiene para ser un acicate de la innovación, amplio, no solo tecnológico. Se está hablando, por tanto, de una innovación sistémica frente a la innovación incremental o al cambio incremental por el que venimos. La Agenda 2030 nos llama cambios en los sistemas y además cambios rápidos en un eje de tiempos que nos obliga en 10 años a hacer algo que yo calificaría casi como épico. Para todo esto, la cápsula 17, y con esto termino, es absolutamente fundamental. La cápsula 17 habla de alianzas, de colaboraciones. Y además necesitamos entender el liderazgo no solo como una propiedad de los individuos, sino como una propiedad de los sistemas. Necesitamos liderazgos más distribuidos, inteligencias colectivas capaces de afrontar retos importantísimos. La ODS-INA, en definitiva, nos está llamando a transformarnos, a hacer las cosas de otra manera, a unos esfuerzos de colaboración profunda como hasta ahora no habíamos tenido. Nos enfrentamos a una crisis muy dura, la crisis de la COVID, pero posiblemente esta crisis sea solamente el anticipo de otras crisis que tienen posiblemente más relación de la que estamos pensando. Estamos a tiempo de propiciar un cambio profundo, pero tenemos una única oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!